Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. Hoy les traigo este video donde vamos a estar haciendo un dip en mate. Bueno, pues para eso, lo primero que vamos a hacer después de haber preparado previamente la uña, limada, sin cutícula, o sea, bien preparadas, pues vamos a aplicar el bond. Lo vamos a aplicar en toda la uña. Ahora vamos a coger un color más oscuro en dip, pues como vieron en la foto al principio, lo vamos a hacer en diferentes colores como estilo hombre. Bueno, pues vamos a poner la base del dip. Ya ustedes seguro que han visto videos míos anteriores donde explico el paso a paso del dip. Este video, pues tiene un poquito la cámara, un poquito la velocidad, pues la hice un poquito más rápida para no demorarnos tanto, porque ya, como ya les dije, yo tengo videos anteriores donde explico el cómo hacer un dip en casa paso a paso. Pero bueno, es lo mismo. Aquí aplicamos en dos dedos un color más oscuro, como un carmelita más oscuro. Y vamos a seguir con este color que es como un rojo carmelita, con la aplicación del dip. Aplicando primero la base, una capa. Aquí vamos a coger otro colorcito. Estas chicas lo pueden hacer con diferentes colores. Los colores pueden utilizarlo. Esta combinación de colores que yo escogí en este video es para ahora, para esta temporada de otoño. Para estos meses de finales de septiembre, octubre, noviembre. También lo podemos hacer con colores como azulitos o verdecitos, como para el verano. O rojos y rosaditos de diferentes tonalidades. Rojos más oscuros, rosaditos más claritos. Como para los meses de febrero, enero, febrero. Pues ya después de aplicada la primera capa del dip, vamos a sacudir. Y entonces vamos a pasar a aplicar la segunda capa del dip. Y vamos a hacerlo haciendo como, pues normal, como lo hacemos. Porque es una aplicación del dip, como la que usualmente hacemos para cualquier color. Lo que en este caso vamos a estar cambiando los colores. Pues así aplicamos la primera capa. Tratando de cubrir con la segunda capa. O sea, en esta segunda capa vamos a tratar de cubrir todas las esquinitas que nos quedaron sin cubrir en la primera. Como siempre digo, tratando de perfeccionar las en la segunda capa. Perfeccionamos siempre lo que no pudimos cubrir en la primera. Mojamos la brocha de la base. Sumergimos en el polvo. Le damos unos toquecitos con el dedo. Y dejamos secar un poquito. Aquí si se fijan me quedó como una esquinita ahí. Pero ya esa esquinita se tapa cuando le aplicamos la segunda capa. Por eso es tan importante, chicas, tratar de delinear en la primera capa. Siempre tratar de delinear la uña. Y lo que no se delineó en la primera capa, pues lo vamos a delinear en la segunda capa. Y así, ahora sacudimos de nuevo el exceso de polvo. Ya con la segunda capa debe de quedar el color ya, el color en sí debe de quedar ya bien profundo. Y ahora vamos a darle la tercera capa con el clear del deal. En este caso, chicas, yo uso el clear de la marca de OPI, pero siempre les digo, pueden utilizar la marca de su preferencia o la marca que ustedes puedan conseguir. Porque yo sé que hay lugares donde no se consiguen unas marcas, pues es la que ustedes puedan conseguir. La que más fácil tengan acceso. Pues le ponen el clear. El clear sí tenemos que tratar de cubrir lo que es todo el color. Todo lo, donde está el color. Pues ahí tenemos que ir a cubrir con el clear. Porque el clear lo que va a hacer es darle protección al color a la hora del limado. Que no se desgaste el color. Y hacemos la misma operación. Sacudimos el exceso de polvo. Y ahora vamos a pasar a poner el activador. El famoso activador que tanto me preguntan en los videos. Tengo que hacer un video explicando bien los pasos. El activador, chicas, pues lo que va a hacer es secar estas capas. Las va a secar, extra secar, para que cuando limemos y pulamos, pues no se lleven los pedazos. Si tratamos de pulir la uña o tan siquiera limarla sin poner el activador, se van a caer los pedacitos como si fueran se descascaran. Ahora limamos, perfeccionamos el limado porque ya esas uñas estaban limadas. Lo que hacemos es perfeccionar el limado con esta lima fina. Y después pues vamos a pulir. A mí siempre me gusta limar dos veces. O sea, yo le doy la forma que lleva la uña antes de hacer el dip. Y después aquí en este paso es cuando yo le perfeccione el limado, quitando todos los bordes, ya dándole perfección al limado. Y ahora pues vamos a pasar a pulir. A pulir ya lo que es el dip para darle ese toque. Siempre empezamos, yo siempre empiezo por el centro. Quitarle toda la rugosidad y darle ya la forma a los bordes, esa forma redondita que lleva a los bordes de la cutícula y todo. Esta es la parte que más me gusta. Esta es la parte que yo más disfruto, chicas. Lo que es pulirla, porque ya ahí es cuando se ve, pues ya lo que es, cómo va a quedar el trabajo. Limamos bien todos los bordecitos con mucho cuidado. Yo le pongo la velocidad a mi máquina es 6. Siempre me gusta en 6. No me gusta menos ni me gusta más. Siempre la pongo en 6. He tenido como, he cambiado la máquina mía como 3 veces y las 3 veces en las 3 máquinas, diferentes marcas, diferentes tipos y siempre uso el 6. Me parece que es una velocidad perfecta para limar. No es ni tan rápida ni tan lenta. Recuerden siempre de perfeccionar bien los bordes de la cutícula, tratando de redondear bien esos bordecitos para que nos queden perfectos. Por eso me gusta esta punta, porque esta punta no corta. Es bien suave. Y chicas, recuerden, si eres primera vez que usas la máquina o no estás muy experta, pues no apoyes mucho la máquina. Siempre trata de levantarla de a poquito para que no queme. Ustedes están viendo allí ya la diferencia. Esta combinación de colores me encantó. No sé cuántas veces la he repetido porque me encantó. Pues ya después de pulida, pues le pasamos el bloquecito, el bloque que ustedes usen. Yo uso el morado. Y sacudimos bien. ¿Por qué vamos a sacudir bien? No vamos a lavar las manos sin mojarlas. Después de sacudida, le vamos a aplicar la base del gel, porque recuerden que vamos a hacerlas en mate y lo vamos a estar haciendo todo este recubrimiento con gel. Pues después de haberla sacudido bien, le ponemos la base de gel que nosotros utilicemos o la que tenemos en casa, si lo vas a hacer en casa. En este caso, yo uso la marca de Gelish, que es la que siempre me gusta usar. Y lo ponemos a secar por 60 segundos en la máquina. Ahora, chicas, le vamos a poner el top coat en mate. Esta marca, Aimeily, esta la conseguimos, yo la puedes conseguir en Amazon. Este top coat es mate y me gusta porque queda bien, se ve bien mate. Hay muchos otros que yo he comprado y no quedan tan mate y quedan como un poquito brilloso. Este me gusta y dura súper bien. Tiene una muy buena durabilidad. No es tan costoso. Solo podemos adquirir fácilmente. Y después de aplicar el mate, pues pasamos a secar en la lámpara por 60 segundos más. Y después de secas, lo que vamos a hacer ahora es que le vamos a hacer el French, como si fuéramos a hacer el French en la puntica, pero con brillo, con un gloss. El top coat, el que da brillo. En este caso, yo utilicé el que no deja capa de inhibición para no tener que limpiarlo después. Si ustedes ven como queda, solamente le hacemos la puntica, el French con el estilo sonrisa, bien delineadito. Lo pueden hacer más grueso, más finito, como ustedes deseen. Recuerden, chicas, después de haber pulido el tip sin lavar las manos, no se pueden lavar las manos, sacudimos bien, aplicamos la base del gel, secamos por 60 segundos, aplicamos el top coat en mate por 60 segundos y ahí estamos haciendo la linecita o el French con el top coat que no tiene capa de inhibición para no tener que limpiarlo. Y después de hacer esto, pues lo vamos a volver a poner en la lámpara por 60 segundos más. Es un diseño súper lindo que a mí me encanta y para esta temporada esto está súper, súper cool. Ahí pasamos a secar por 60 segundos y ya está listo. Después de hacer esto, sí podemos lavarnos las manos para quitar todo el polvito, todo el exceso de polvo. Aplicamos un poquito de aceite hidratante, de aceite de cutícula en nuestras cutículas y ya está listo, chicas. Pues espero que les haya gustado mucho este video y que lo puedan hacer fácil. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, yo les contesto los comentarios lo antes posible. Y bueno, pues si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y dale a la campanita para que puedas ver cada uno de mis videos. Pues nada, chicas. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Bye.